Gracias. 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 Permitidme el segundo también. La temperatura, el calor que nos dais. Desafina un poco. Y... Jejejeje. 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 Una cañita. Ah, no. Oh, estoy de madre. No te mueras nunca. Muchas gracias. Tú tampoco. Yo estoy aquí y tú aquí también. ¿Le falta la cinta del pelo? Hoy sí, vendría bastante bien, porque tengo el rato que tengo en el sudor y... Tú sabes, eso es lo que marca un punto de frikismo máximo y nunca quiero rebajarlo. Me falta la cinta para el diploma de frikis, o sea, no quiero... No, no, no. No, 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 no. Tú vas callado. Y aquí la tenemos la cinta. Igual trápido. Pero, nada, pero realmente también le he dado traña y... está un poco más. Ha sido mal. OK, vamos a cambiar. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias, David. 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 Gracias. Gracias, David. 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 Este concepto es realmente muy especial para nosotros porque aparte de que es el último Nuestro querido amigo José Guerrero, lo vamos a amantear ahora dentro de un poco. Bueno, evidentemente, como aquí todos, evidentemente para nosotros que, bueno, por motivos laborales, pues en principio tendrá que dejar la banda por un tiempo, no sé si podéis convencerle para que... Nada, José, quiero decirte muchísimas gracias, tío, porque ha sido un pilar fundamental desde el comienzo de la banda. Fueron momentos bien difíciles que yo lo sabía y lo ha sufrido. Y simplemente tengo, bueno, un enorme agradecimiento por el esfuerzo tan enorme que has hecho de levantar esto. Y ojalá que hay una de nuevo pronto. Muchas gracias. Esperamos volver pronto y vamos a darle una paliza ahora. ¡Gracias! 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 Gracias.